El lugar perfecto para yo disfrutar es el cine. Y yo del cine disfruto en familia, en amigos, entre Jerez, también disfruta de ir al cine. Y en el día de hoy se está estrenando la película, ella se está presentando la película para toda la familia del Equipito. La nueva película de Roberto Ángel Salcedo, donde ellos dicen que están convencidos de que se ha logrado una producción con los altos estándares de calidad, lo que permitirá un gran éxito en la República Dominicana y una gran acogida en los mercados de Puerto Rico y Estados Unidos. Porque también esta película se extenderá en los siguientes países y fuera de República Dominicana, donde llegarán también de la mano de Caribbean Phil. Y dijo Roberto Ángel Salcedo que la acogida de los dominicanos ha sido buena. Informó también que este 20 de diciembre la película abre en cine seleccionado de varias ciudades de los Estados Unidos, donde hay una afluencia importante de dominicanos y que ha estado dándole respaldo sistemático a todo lo que se está desarrollando y produciendo en el país. El Equipito, que está conformado por Manolo Zuna, La Insuperable, Melimel, Alex Mato, Albert Mena, Francisco Sanchis, El Nagüero, Juan Carlos Pichardo, Daniel Luciano, Ken Wu, el Doctor Nastra y Kenny Grullón, quien también compartirán sobre su experiencia y los distintos personajes que interpretará en este divertido largometraje familiar. Una excelente opción para disfrutar en mi familia. Vamos a ver el tráiler de esta película. Mi prima Ángela cuidó por mucho tiempo a don Marcelo, un buen hombre que nunca tuvo hijos y que siempre la quiso como una nieta. ¿De cuántos años se murió don Marcelo? 87. Bueno, se fue un vez más. Le confirmo que usted fue declarada heredera única. Yo heredé todo lo de él. ¿Cómo fue? Quiero saber si usted puede venir mañana para que ultimemos los detalles del traspaso de los bienes como lo dispuso don Marcelo. Es que le hemos hecho demasiados años a la pobreza, ya esto no lo sabremos. Sí, pero yo no te quiero dañar la felicidad. Tenemos que irme al abogado primero, a ver cómo va todo esto. Yo nunca he recibido una herencia. Este es el abogado, ¿y cómo cae ahí en el sueño? Vámonos, vámonos, antes que venga la policía. ¿Y el dinero, herencia y lo que nos dejó el abuelo? El abogado y albacé ha muerto. Ustedes se fijaron bien si cuando iban llegando había cámaras. Porque si había cámaras, ustedes dos son sospechosos. Y acaba de dar un olorcito a preso desde que escuché la sirena de la policía. ¡Vamos, arranca, arranca! ¿Eres tú que estás manejando, perdió? Es verdad. Lo que necesitamos realmente es un team, armar un equipito de gente que nos ayude a entrar a esa oficina y nosotros descubrir qué es lo que es coherencia. Tenemos que entrar sin forzar la puerta. Sí, esa cámara de seguridad quede conectada. La especialidad mía es recuperar herencias. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas herencias tú has recuperado? Aparte de estas. Sí. No, ninguna, pero por alguna parte hay que empezar. Si no mataron, alguien se quedó con esa herencia y eso es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿qué es lo que yo soy? Un clonador de baba, que tú y yo acordamos una cosa en la casa y tú vienes a hacer otra en la calle. Señor, ¿ustedes no creen como que la pobreza está obligando a que uno se quede con ella? Estoy listo de data. A como estamos ahora mismo, la era digital, que tengo una fritura, te venden una recarga de 30 pesos y tú no tienes data. Dale. Bueno, se quedó sin saber porque yo no tengo tampoco. Pero, primo, ¿qué es tan sencillo? ¿Por qué no lo ha hecho? Bien dicho. Él tiene la razón. Y todo lo que te dijo, que te habló, claro, te dijo la verdad. Así que, ¿qué hablaste? Les invitamos a cada una de las personas que mantienen su fiel sintonía con nosotros a que vaya al cine este fin de semana y pueda disfrutar de esta película de Roberto Ángel Salcedo, El Equipito, en todos los cines de nuestro país. Vaya en familia, vaya en amigos y disfrute de esto.